Música Hace más de un año que esta tierra cayó desde lo alto de la montaña. El consorcio encargado de la vía abrió el paso, pero según los vecinos, nada más le importó. Llevamos 15 meses y este derrumbe está tal cual, o sea, está brotando el agua, se está colmatando, empezó la temporada invernal y lo que vamos a tener aquí es nuevamente un derrumbe. La tierra acumulada a un lado de la carretera y la montaña, que según los vecinos se sigue desprendiendo, no deja a nadie tranquilo. El derrumbe se está saturando de agua y en cualquier momento ahora que va a empezar la época invernal puede volver a activarse más. Aguas que bajan de la montaña se acumulan en esta pequeña cima, que es como la parte superior del derrumbe. Hicieron aquí este hueco para que esta agua brote aquí y miren esta agua, va bajando, ahí va el chorrito de agua. El miedo a un nuevo deslizamiento no es el único problema que tienen, pues en esta zona hay casas que llevan más de un año sin agua por cuenta del derrumbe. Nos quedamos sin agua debido a ese derrumbe. ¿Y cómo están haciendo? No, recogiendo agua de la que llueve. Le dañó toda la tubería y a lo último no, hemos hablado para que los pongan en el lago, los ilusionen pues la cosa y no. A la falta de agua y a los temores por otro deslizamiento se le suma la falta de un sendero peatonal. Según los habitantes, una tutela obligó a la construcción de uno, pero esta fue la manera de cumplir la sentencia. Tener un sendero peatonal hacia allá, lo cual no se nos dio, lo cual nos dieron como engaño esto. Este sendero peatonal cuando nos ponen a dar una vuelta de 40, 50 minutos. Este estudio realizado como prueba de las afectaciones de la autopista Medellín-Bogotá en la jurisdicción de Copacabana dice en sus conclusiones. Al comparar la cartografía actual y la cartografía del año 1962, se observa que las obras de Descole la autopista han generado nuevos cauces en las laderas, que no son naturales ni provienen de nacimientos de aguas. ¿Y esas aguas qué pasa con ellas? Corren hacia la era abajo sin ninguna conducción correcta y técnica por parte del concesionario. La comunidad ha puesto demandas para resolver los problemas, pero en vez de soluciones, ha recibido contrademandas. También hemos recibido demandas por cuantiosas sumas de dinero, por 2.900 millones de pesos nos estaban demandando y acusando de que nosotros ocasionamos el derrumbe. Un reclamo de la comunidad sin solución hasta ahora y que de no ser atendido podría producir una tragedia. Un reclamo de la comunidad sin solución hasta ahora y que de no ser atendido podría producir una tragedia.